Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 17. La zorra y el mono disputando sobre su nobleza. Viajaban por esta tierra juntos una zorra y un mono, disputando a la vez cada uno sobre su nobleza. Mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos, llegaron a cierto lugar. Volvió el mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar. Preguntó la zorra qué le ocurría, y el mono, mostrándoles una tumba, le dijo, ¡Oh, cómo no voy a llorar cuando veo las lápidas funerarias de esos grandes héroes, mis antepasados! —¡Puedes mentir cuanto quieras! —contestó la zorra—, pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte. Sé siempre honesto en tu vida. Nunca sabrás si el vecino que te escucha sabe la verdad y corroborará o desmentirá tus palabras. Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público. ¡No soy de la fábulaaka del marco de autarachá, esconderijo! Gracias por ver el video.